saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín para nosotros es de sumo gozo y placer poder compartir con ustedes los cuidados de las plantas de nuestro jardín tenía mucho que no podía compartir así de manera física que me puedan ver a través de los vídeos para mí de verdad me encanta el poder presentarme ante ustedes y poder presentarle mis plantas de jardín la información del canal es que conozcamos los cuidados el abonado la fertilización el sustrato de cada una de las plantas que tenemos en nuestros hogares son plantas comunes que tú tienes en tu casa así que espero que el contenido del canal sea interesante para ti te invito a que visites las listas de reproducciones porque muchas de ellas damos indicaciones específicas por ejemplo jardinería para principiantes la galería que es muy importante el conocer el nombre de tu planta y el tipo de la planta así que te invito a que te suscribas y que sigas cada uno de los consejos que damos en el canal en esta ocasión vamos a estar lo prometido es deuda hablando sobre la mandevilla se conoce como jazmín chileno dipladenia es una planta bellísima es arbustiva y a su vez también es trepadora daremos algunos tips de cuidado sobre este arbusto hermosísimo espero que te guste el vídeo seguramente no tendrás una respuesta para todo eso nos pasa muy comúnmente pero existe alguien que lo sabe todo y que conoce el principio y fin de todas las cosas en él esperamos y por él confiamos así que mi consejo es no no es necesario que tengas una respuesta a cada situación confía plenamente que el que todo lo sabe te va a dar la solución a tu situación así que al final del camino encontrarás la salida precisa te invito a que sigas el canal un café en el jardín allí estamos preparando material para compartir este y otras frases importantes o palabras importantes de nuestra vida diaria así que puedes ir conmigo al canal de youtube un café en el jardín allí tenemos expectativas importantísimas que nos ayudarán a continuar esta hermosa planta que te quiero mostrar en este día se conoce como mandevilla le conoces también como jazmín chileno como inclusive en muchos lugares le tienen como nombre científico dipladenia esta planta tiene como cuidados básicos lo siguiente soporta bien las temperaturas cálidas se conoce como dipladenia en muchos lugares principalmente en brasil argentina es cultivada como planta tropical porque soporta climas diversos en consideración a su tamaño y al porte que lleva la misma puede ser colocada en jardín de exterior pero si el clima es muy frío o le cae nieve es posible que tengas que resguardarla el tamaño adecuado de esta planta es aproximadamente de tres metros de altura en su porte mayor pero con la poda puedes mantenerla al tamaño que prefieras en mi caso la he cultivado como planta de porte bajo así que le mantendré mediante la poda no más de un metro y medio es lo básico que puedo soportar en mi jardín de exterior así que te voy a decir cuáles cuidados básicos le he tenido para mantenerla así el riego de esta planta es moderado debido a que los encharcamiento no les agrada principalmente a las plantas de climas cálidos a pesar de que adapta diversos climas debes resguardarla así en tu localidad cae nieve por las condiciones de un jardín de exterior se recomienda que sea abonada principalmente en periodo de floración sabes bien que las plantas cultivadas en maceta requieren cierta cantidad de abonados periódicamente por eso en cada uno de los vídeos del canal mi diario de jardín siempre hacemos la nota de que cada 20 días es que abonamos nuestras plantas con una serie de abonado cada una de estos abonados lleva una secuencia por esto es importante que anotes en tu diario de jardín el tipo de abonado que estamos usando el tipo de planta al cual se lo estamos agregando y la temporada así podrás evitar algunos desastres por no conocer estos detalles importantes si cuidas de manera adecuada esta hermosa planta podrás entonces crearle una enredadera las he visto en jardineras de exterior en pérgolas en balcones se ven bellísimas en estos lugares prácticamente alcanza su tamaño normal que son los tres metros pero se ven bellísimas le mantienen siempre el porte con la poda y el tamaño de la planta es sumamente increíble la forma en que se pueden decorar también se pueden colocar en muros crecen de manera en que cubren el lugar donde le cultives y por ello yo le he colocado una malla para que entonces ella tenga la estatura adecuada para mi tipo de jardín si tienes alguna pregunta sobre esta u otra planta déjala en los comentarios me encanta ayudar con gusto te responderé cuando les hablaba sobre la mandevilla en el live que hicimos tuve algunos comentarios que me causaron mucha emoción y quiero saludarlos públicamente patricia najarro muchas gracias por tus palabras de verdad que la gloria sea para nuestro dios él ha puesto gracia y gracias por tus palabras porque me son de motivación para poder seguir continuando haciendo y dando mucho más de lo que hasta ahora hemos dado también quiero agradecer a miguela severino espero verte pronto por república dominicana sabes que tienes un hogar acá en puerto plata tengo también a lupita hernández gracias lupita hernández por tus palabras espero que el canal supla las expectativas que tú estás buscando y que puedas cultivar tus plantas de jardín saben que pueden dejarme los comentarios y que en cuanto me sea posible les respondo en mi querida rosario saludo a mis retoños la huertita de guille éxitos guille sigue hacia adelante denis saludos para ti no te desanimes continúa haciendo lo que sabes hacer cuando hacemos lo que nos gusta lo demás viene añadido así que preocupémonos sólo por hacer lo que nos gusta y mostrarlo así con esa alegría y ese entusiasmo lo demás vendrá añadido yo quiero contestarle ahora en esta ocasión porque muchos se preguntan por qué la mandevilla no me florece al principio decíamos que la mandevilla es una planta tropical gusta de climas cálidos al igual que la mayoría de nuestras plantas que son así en climas cálidos climas con temperaturas medianas no muy altas medias necesitan del sol para florecer eso lo decíamos justamente en el live este esta cantidad de iluminación que le vamos a proporcionar a nuestra mandevilla es lo que va a producir los cojoyos para las flores claramente todo también vendrá co ayudándose con el sustrato el tipo de riego que nosotros le demos el abono que le proporcionemos que es de primavera a verano esto y conjuntamente con la poda hará que nuestra mandevilla fluya de manera inesperada y nos de hermosísimas flores diarias esta planta tropical puede darte flores durante largos periodos del año si tu país es como el mío que es tropical si tu país es de clima frío en temporadas donde el clima no sea propicio para ella obviamente no dará las flores adecuadas ni tendrá el follaje adecuado pero si en cuanto le sea de clima apropiado te dará hermosísimas flores y tomas en consideración la poda principalmente en el área donde están en los las hojas y aquellos tallos gruesos puedes colocar la poda porque esto permitirá que la flor que la planta cuando eche nuevas hojas de inmediato también te hechos los cojoyos para las flores al igual que el abonado esta planta tropical gusta de abonados minerales este tipo de abonado en primavera y verano va a activar la floración así que tendrás muy hermosísimas flores de diversos colores de esta planta de pladenia espero que puedas lograrlo en tu jardín y así poder corregir la falta de floración en esta planta corregir algo importante cuando una planta no nos da flor y hemos tomado en cuenta los consejos que te doy anteriormente fija que el abonado no tenga altos contenidos en nitrógeno bien sabes que el nitrógeno les gusta pero favorece lo que es el follaje y la coloración de nuestras plantas no la floración así que asegúrate de que el abonado sea el adecuado la diplademia o mandevilla es una hermosa planta la puedes conseguir en diferentes colores blanco rosa rojo aunque en algunos lugares suele tener un precio elevado pero seguramente puedes conseguir la precio módico en tu tienda de jardinería más cercana lo básico es que sepas los cuidados indicados seguramente la debes utilizar con un tipo de rejilla en el caso en el mío la he colocado esta malla y la he puesto en la maceta para que pueda entonces treparse en la forma en la que yo la he ubicado pero también la puedes colocar en tu jardín en los pasillos o en el patio de tu hogar inclusive en el porche en algún área donde quieras que trepe estas flores acampanadas suelen tener un pequeño perfume a vainilla sumamente dulce pero lo que más me gusta es que a medida que el sol le da la planta la planta va aumentando su floración y esto nos permite a nosotros tener un arbusto trepador de exuberante floración en el jardín a diferencia de muchas plantas arbustivas que conozco la mandevilla es una de aquellas que puede crecer sin problemas en macetas sabes bien que me encanta cultivar en macetas la mayoría de las plantas que publicamos en el canal mi diario de jardín están cultivadas en macetas que pueden ser localizadas en tu área de jardinería así que todos los cuidados que podemos hablar en el canal son cuidados accesibles para ti lo que quiero mostrarte en este vídeo es el soporte con malla que le hemos creado para que crezca sin problema debido a que su altura puede ser un poco exuberante pero nosotros solamente la vamos a mantener hasta donde llegue la malla utilizaré los esquejes que puedan quedar de las podas que le voy a realizar en lo adelante para reproducirla además me gustaría decirte que si el porte de la planta no es lo tuyo puedes mantener la podada como arbusto de porte bajo igual se verá hermosa para mí es necesario mantenerla de este tamaño el cultivo en maceta como ya les he dicho anteriormente es en clima propicio y con buen suelo por ello es importante proporcionarle los nutrientes directamente en el sustrato ya que muchas de las plantas tropicales el abonado es o cada 20 días o mensual por ello es importante que el suelo también contenga materiales orgánicos para que puedan nutrirse las raíces la maceta en la cual la he ubicado es una que comprende unos 30 centímetros de alto bastante grande el trasplante se lo pienso realizar cada dos años es lo correspondiente a las plantas tropicales de jardín pero las restauraré el suelo cada cuatro meses esto significa que yo no lleno la maceta completamente sino que le dejo cierta parte donde no contenga sustrato para en cuatro meses restaurarle una capa del mismo esto le va a proporcionar nuevos nutrientes a mis plantas como puedes ver es una mezcla orgánica con mantillo pajilla de arroz gallinaza tierra de jardín compost que realizo en casa y también le he colocado algunas piedrillas en este caso menos porque la tierra tiene que ser bien flexible para que las raíces de mi mandevilla crezcan de manera adecuada ya te he mostrado lo saludable que se ve y la forma en que ya están creciendo por eso es importante que el trasplante sea justamente ahora cuando ya sus raíces están bien desarrolladas te recuerdo que hace una semana le coloque en la misma maceta donde estaban los esquejes una capa por encima de tierra orgánica y también le eche huevo triturado antes del trasplante realice esta sesión buscaba con esto que sus raíces se alimentaran y que la planta pudiera sostenerse y soportar el trasplante recuerda que muchas de ellas pues no reciben con agrado que le cambie este lugar por ello es importante que la planta esté nutrida bien alimentada a la hora de trasplantarla el huevo triturado es rico en nitrógeno es rico también en magnesio así que le aportará a las raíces de nuestras plantas sostenibilidad para que pueda soportar el trasplante además de todo evitar a plagas en el mismo si eres nuevo por acá te invito a suscribirte el canal documenta sobre plantas sobre cultivos y abonados nos interesa bastante el cultivo orgánico y fácil para que lo puedas realizar en tu propia casa sé que te gustará suscribirte déjame un comentario quiero conocerte los abonados orgánicos fortalecen el tronco de nuestras plantas además permiten una mejor absorción de nutrientes casi siempre les digo que cuando una planta muestra deficiencia en sus hojas en su crecimiento y en el grosor de sus tallos básicamente es por el suelo o está absorbiendo demasiado nutriente no equilibrado o le faltan los mismos por eso es importante que mantengamos una secuencia en los abonados que le realizamos a nuestro jardín no le voy a quitar el suelo que tiene la maceta en la cual había colocado los esquejes sino que ya restaurado el mismo es capaz de seguir alimentando a la planta colocamos una foto en el estado donde tenía una planta epizia algunos de los suscriptores o amigos del canal me hizo un comentario de que como se multiplicaba por semillas la mandevilla y la propicia tienen en el péndulo de su base floral o sea donde sale la flor una pequeña baqueta te la mostraré en el vídeo de esta baqueta se obtienen varias semillas no he podido calcular la cantidad exacta de las semillas que salen de esa baqueta pero si esa es la manera de reproducir la otra forma y mucho más fácil quizás también productiva es por estaca es una planta leñosa por lo tanto enraizará de manera natural súper rápido si necesitas incentivar lo que es el enraizamiento de la mandevilla entonces puedes utilizar sábila puedes utilizar lo que es la linaza y también puedes utilizar las lentijas son efectivas y muy buenas para activar esta base en los tallos leñosos pero de manera natural es posible que lo haga con un buen sustrato estas son las dos maneras en las cuales la mandevilla se reproduce así que en el vídeo informativo puedes encontrar la forma indicada de cómo hacer que esta planta crezca luego de haberla cultivado de esa forma espero que te haya gustado el vídeo y que puedas continuar con la mandevilla en tu jardín que tengas varios colores y que todas estén florecidas gracias por compartir los vídeos del canal y gracias por tus comentarios te invito al canal un café en el jardín allí nos vemos con otro tipo de contenido que dios te bendiga y te guarde en el próximo vídeo vamos a estar hablando sobre esta planta científicamente conocida como solandra gustata es una trompeta bellísima vamos a estar cultivando un ejemplar por esta acá y también vamos a estar hablando de los cuidados específicos de la misma déjame en los comentarios el nombre común que le tienes para que luego podamos compartirlo en su vídeo informativo si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y flipa la campanita para recibir más vídeos como este